la nueva macbook montana xr5 euro 5 se adapta a una nueva normativa europea de emisiones sin perder sus prestaciones con un motor bicilindrico de 47 caballos sigue siendo uno de los más potentes de su categoría la trail de media cilindrada de macbook estará disponible a un competitivo precio de 7000 euros y se ofrecerá con un kit de maletas por 650 euros extras lo cual es la mitad de su precio real la macbook montana xr5 se actualiza para seguir brindando y brillando en un exigente mercado de trail de media cilindrada del cual ha sido un líder en el 2020 tras lanzado el comunicado oficial en el mes de junio a sus conocidas virtudes de potencia ligereza de peso y el comparativo entre calidad y precio ahora se le puede añadir un propulsor más sostenible adaptado a una nueva modalidad de emisiones de euro 5 mantiene las prestaciones de su predecesora gracias a un detallado trabajo de optimización este motor refrigerado por líquido se entregará con 47 caballos 8500 revoluciones lo cual cumple con la normativa de emisiones de euro 5 muy bien amigos los invitamos a continuar viendo el vídeo y observando y disfrutando la macbook montana xr5 y también observar el kit de maletas no olviden por favor darle clic en me gusta y compartirlo en todas sus publicaciones hasta la próxima y y y Gracias. 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 Bye. Bye.